Buenos días hermanos, bienvenidos a este nuevo viernes que Dios nos da y espero que Dios nos llene de sabiduría, fortaleza y que guíe cada uno de nuestros pasos según su voluntad. Vamos a meditar nuevamente su palabra, vamos a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 6 y 7. San Lucas 12, versículos 6 y 7. ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Yo quiero que meditemos hoy aquí en este pasaje, sacar una enseñanza práctica, una enseñanza correcta para que nos sirva en el día a día, sobre todo que nos sirva de alimento espiritual. Aquí el Señor Jesucristo en unos versículos antes estaba advirtiendo de a quién se debe temer, que no temamos a aquellos que matan la carne pero después nada más pueden hacer, sino que temamos a aquel que puede no sólo matar la carne, sino echar la carne y el espíritu en el infierno, hablando de Dios, ¿no? A ese es el que debemos temer. Nosotros tenemos la misión de vivir una vida digna del Evangelio, predicando la palabra de Dios y sobre todo recibiendo esa salvación preciosa que Dios nos da. Todas las demás cosas pues no importan porque todas las demás, como el Señor Jesucristo mismo dijo, vendrían por añadidura. Pero lo que yo quiero que pensemos es en este punto donde el Señor dice que nosotros valemos más que muchos pajarillos. ¿Y cuánto valemos nosotros? Bueno, estaría bien calcular cuál es el precio de nuestra alma. Desgraciadamente no tiene precio o afortunadamente no tiene precio. Valemos demasiado como para calcularlo. Tenemos un valor incalculable. Aunque hoy en día hay un dicho, ¿no? Una canción lo dice así, que tanto tienes, tanto vales. Aunque para Dios un alma es más preciosa que todo el universo. Es más, si en esta tierra sólo hubiese vivido una persona, un hombre, un humano, el Señor Jesucristo también habría muerto sólo por uno. Ese es el precio que tiene un alma. Para entender bien esto pues me gustaría contaros una historia. Un anciano en una aldea pues tenía un discípulo, era el maestro, ¿no? El que enseñaba sabiduría y el que enseñaba corrección y el que enseñaba pues cosas útiles en ese pueblo. Este discípulo joven pues era despreciado por los demás. Decían que no valía mucho. Era chiquitito, era muy débil, no hacía bien prácticamente nada y por eso era despreciado. Aún así él seguía a su sabio maestro. Un día disgustado por esos desprecios que una y otra vez le hacían, el maestro le pidió un favor. Le dio un anillo, que tenía un anillo viejo, y le pidió a este chico que fuese a la aldea, al mercado y que vendiese ese anillo, pero que no lo hiciese, que no lo vendiese por menos de lo que valía ese anillo que era una moneda de oro. Bueno, el joven discípulo fue puesto por puesto intentando vender ese viejo anillo. El carnicero no le ofrecía prácticamente nada. El pescadero le daba unas pocas monedas de plata. El sastre, si acaso, le podía dar alguna prenda que tenía por ahí vieja o trozos de tela, retales de tela. Con todo, el joven discípulo se fue apesadumbrado, volvió a la casa de su maestro y le contó todo lo que había acontecido. No podía haber vendido ese anillo por lo que el anciano pedía, una moneda de oro. El anciano sabio le preguntó, pues, ¿cuánto crees que vale este anillo? El joven discípulo no sabía realmente cuánto podía valer. La pregunta era obvia. El único que sabe cuánto vale un anillo es un joyero, alguien que conoce y que sabe de joyas. Entonces, el anciano le pidió al discípulo que le llevase al joyero de la aldea ese anillo viejo. Cuando fue allí, el joyero examinó con detalle aquel anillo y le dijo, bueno, por eso no te puedo dar unas 56 o 57 monedas de oro. El discípulo se quedó asombrado y volvió corriendo a contarle a su maestro lo que había acontecido. Cuando llegó y le explicó que le ofrecían 56 o 57 monedas de oro, el anciano se volvió a poner el anillo. Obviamente no lo iba a vender porque era muy valioso, pero lo dijo a joven. ¿Ves lo importante que son las cosas? El único que conoce el valor es el que conoce el objeto del valor. Me explico. ¿Cuánto valdrá un alma? Bueno, solo Dios sabe cuánto vale nuestra alma porque de Dios son todas las almas. Entonces, hermanos, a la hora de la verdad, nosotros no valemos por lo que tenemos en esta tierra, sino que nosotros para Dios, sea desde un bendigo hasta un rey, para Dios todos tenemos un precio incalculable. Aquí el Señor Jesucristo cuando dijo que no nos preocupásemos que nosotros valemos más que muchos pajarillos, es porque Dios vela por nosotros y Dios nos guarda. Y por eso también nosotros los cristianos, los que hemos recibido la salvación, tenemos una labor muy importante y es salvar esas preciosas almas que valen un valor incalculable. Entonces, meditando en este pasaje, meditando en esta historia, hermanos, reconozcamos el valor de cada una de las almas que nos encontramos y prediquemos con pasión el Evangelio antes de que sea demasiado tarde para cada uno de ellos. Tenemos esa labor encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Y no seamos necios pensando que hay algunos que pueden valer más, otros pueden valer menos, hermanos, sino que todos valen muy preciosamente para Dios, el autor de la vida. Vale, amados hermanos, hoy les dejo aquí con este pensamiento y los veremos la semana que viene si el Señor quiere y lo permite. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.